Esto pasó en Radio con Voz. El abogado de la familia de Silvina Luna, Fernando Burlando, habló sobre la autopsia de la modelo. Nosotros denunciamos que fue una muerte violenta. Hay una condena que precede, que habla de lesiones graves intencionales y sin dudas nosotros establecemos una conexión con ese episodio. El deportista Facundo Conte habló sobre la consagración de Argentina en el Campeonato Sudamericano de Volei 2023. Ganamos por primera vez desde el 1964 el sudamericano. Así que eso es un logro increíble y un reflejo de mucho del trabajo que estamos haciendo. Así que muy feliz por el momento que estamos viviendo. La nieta recuperada por las abuelas de Plaza de Mayo, Victoria Montenegro, repudió el acto homenaje a las víctimas del terrorismo. Me parece hasta perverso la postura de Victoria de pararse sobre ese dolor para legitimar los clímenes de lesa humanidad que cometió el Estado. Eso es lo que nosotros repudiamos. No, no se repudia el dolor de la pérdida de un ser querido. Eso no está en discusión. Enterate de todo lo que pasa en Radio Con Voz en nuestro canal de YouTube.